Aragón Desde su llegada en 1919, José Aragón muy pronto se convirtió en una personalidad. Cientos de totoreños fueron sanados por José Aragón año tras año. Que es el recuerdo de algunas anécdotas de las que nos habla su hija Elena Aragón. De una mujer que estaba en una corrida de toros, eso ha sido lo que más me ha impresionado. ¿Y por qué? Que un día fue mi mamá, ella es de pollera, habla quechua, y fue a don José y le dijo, don José, caiquiruita, si que iría allá, dice que le dijo porque tenía un fuerte dolor de muelas, había pasado muy mal la noche. La familia de José Aragón participaba de todas las actividades de totora, donde mucha juventud daba rienda suelta a sus expresiones. Era un pueblo pujante con actividades propias, mientras el recuerdo del primer farmacéutico queda latente. Lasituras La familia de José Aragón Sorcha Lasituras La familia de José Aragón Gracias por ver el video.